No puedo creer que la gente en serio pregunte por vos Es un amigo Pero desmentís ya ese romance Es amigo nuestro Carlin, por Dios te lo pido Está bien, está bien Durante años como él lo dijo No garcó, no daba nota, no maltrataba Pero ahora está bien Ahora está bien, perdonalo Es un amigo de la casa Es un jodido, es un jodido Con Carlin estamos viviendo Uno de nuestros mejores momentos Bueno, bueno, por poner en la cámara Estela Mari, la mujer de Luis Ventura A ver qué dice de todo esto ¿Sabes cómo lo cambia por Carlin? ¡Ya! Ni un segundo duda, no Y pone guita encima Está inmigrado Está bien, es verdad, Carlin El video del gol no lo vamos a pasar nunca ¿Sabés que estoy a punto de conseguirlo en serio? Ya tengo quien lo tiene Tenemos el móvil en Punta del Este Quiero un adelanto más Está por...